Amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en el Centro de Enseñanza Preuniversitario Integral, el Instituto CEPI. Como ustedes ya saben, se acercan fechas importantes y no solo estamos hablando de la Navidad, se acercan fechas importantes para los estudiantes que ya culminaron su etapa de bachillerato. El día de hoy los estudiantes tienen examen simulacro, así que si ustedes quieren ver cómo es todo este proyecto, todo el transcurso y todo lo que ellos realizan, acompáñennos. Y chicos, nos encontramos aquí con la doctora Silvana Campos, es la profesora de Biología y en estos instancias los muchachos están dando su examen simulacro de la materia de Biología, ¿verdad doctora? Sí, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. El día de hoy justamente estamos dando el simulacro para Biología en general, ya que el día lunes es la primera opción de los chicos, entonces estamos haciendo un repaso general para que vayan también frescos a su examen. Claro que sí, doctora, ¿cómo fue este tiempo de entrenamiento, más que toda enseñanza para los muchachos preparándolos? ¿Qué tiempo de preparación ya tienen ellos? Hay diferentes grupos, ahora están agrupados en realidad todos los en general, pero lo que se recomienda es que tengan mínimamente tres meses de preparación, ya que el tema de Biología en realidad en el colegio es un poco escaso a comparación de lo que es el ingreso a la facultad, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas las estamos reforzando, al principio sí les cuesta bastante, pero por métodos de enseñanza y aprendizaje, entonces están muchísimo mejor. Y qué tal chicos, nos encontramos con el licenciado Cristian Merubia, como ya les habíamos mencionado, se acercan fichas muy importantes para los estudiantes que ya culminaron su etapa de bachillerato, ¿no es así licenciado? Sí, estamos en un momento importantísimo para los bachilleros, la gran mayoría de los exámenes ya se van a dar este mes y en enero, así que estamos con full trabajo, justamente con los últimos preparativos para sus exámenes. Claro que sí, nos podría comentar más o menos qué tiempo de preparación tuvieron los muchachos y también, ¿no?, comentarnos qué tiempo de preparación es adecuado para que ellos puedan realizar un óptimo examen. Bueno, hay una variación muy importante entre la preparación de un grupo al otro, tenemos grupos que empezaron hace cuatro meses y hay grupos que han empezado recién hace dos semanas, eso es de acuerdo a los jóvenes como van llegando, pero el tiempo de preparación también varía de acuerdo a la carrera. Hay carreras, por ejemplo, derecho, que se puede hacer una preparación en dos meses, mínimamente, humanidades un mes y medio, dos meses, etc. Y hay carreras como medicina que tal vez necesitan cinco o seis meses de preparación, tecnología mínimamente cuatro, entonces varía un poco del nivel de dificultad. Generalmente las que tienen números necesitan un poco más de tiempo de preparación. Claro que sí, la dirección, ¿dónde se encuentra el Instituto CEPI? Para que también, si quieren apersonarse, ¿no?, personalmente los estudiantes para obtener mayor información, ¿dónde se encuentra ubicado el Instituto CEPI? Estamos súper céntrico, a media cuadra de la Universidad Mayor de San Simón, en la calle Sucre, en Troquendi, dieciséis de julio, acera norte, número ocho, seis, siete, whatsapp, siete, cinco, nueve, veintidós, seis, siete, seis. Claro que sí, chicos, así que ya saben, no se pierden esta gran oportunidad de ustedes de ser partícipes del Instituto CEPI, porque CEPI, mejor material, mejor enseñanza.